Música Residentes de Sonora y Baja California, interesados en el cuidado del medio ambiente, realizan labores de reforestación en las inmediaciones del río Colorado, con la intención de restablecer el ecosistema y cumplir con el proyecto Restauración Miguel Alemán. En el marco del Día Mundial de la Tierra, se reconoce el trabajo que hacen los voluntarios, el cual es irremediablemente necesario y urgente para rescatar a la naturaleza, ocupando sus propios complementos, el agua, el suelo y el aire. Para llevar a cabo esta actividad cada fin de semana, los activistas se reúnen en esta ciudad y son trasladados a la zona del cauce natural, donde después de una instrucción, trasplantan árboles nacidos en viveros a los márgenes de la afluente, con la intención de que resurjan las áreas verdes. Con esta acción se han colocado más de 26.000 plántulas de especies endémicas, como mezquites, sauces y álamos, los cuales esperan que revitalicen franjas que fueron deforestadas en el pasado, de la colonia agrícola Miguel Alemán, Valle de Mexicali, Baja California. Asimismo, en una primera etapa de este 2016, se contempla reforestar 8.000 árboles de mezquite dulce, álamos y sauces de 12.5 hectáreas con instalación de un sistema de riego por goteo del proyecto. Dichas acciones nacieron como un proyecto binacional en el año 2005, con la finalidad de realizar la restauración natural y vital en ambos lados de la frontera, en las inmediaciones del río Colorado. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, Notimex.